Estoy feliz porque encontré lo que buscaba Un hombre bueno, cariñoso para mí El que me mima me da besos, me protege Y desde entonces ya no sé vivir sin ti Quizás un tiempo para mí fue diferente Y no pensé que me llegara a enamorar Aunque no creas te buscaba entre la gente Pero mi Dios siempre me dio el mejor lugar Ahora yo, que ya te tengo Quiero que sepas que jamás te dejaré Ahora yo, que soy tu dueña Puedo jurar que yo jamás te cambiaré Serás mi luz, la que ilumine en mi camino Yo cual estrella que en tus noches brillará La dulce novia, noble esposa y compañera Que solo quiere no dejarte nunca más Ahora yo, que ya te tengo Quiero que sepas que jamás te cambiaré Ahora yo, que soy tu dueña Puedo jurar que yo jamás te dejaré Ahora yo, que soy tu dueña Ahora yo, que ya te tengo Quiero que sepas que jamás te dejaré Ahora yo, que soy tu dueña Puedo jurar que yo jamás te cambiaré Te paro yo, que ya te dije Puedo jurar que yo jamás teiggsaré Puedo jurar que yo jamás teюсь Quiero que serás me transparente Gracias.